De lo que tengo te doy como Pedro Baldo Yo no soy un joven rico pero sin respaldo Al contrario estaba en robo pero ya no hay saldo Yo pequeño engranaje en este linaje de heraldos Obedeciendo la Biblia si la iglesia no concuerda Siguiendo la conciencia si la autoridad discuerda Lo decía Whitecliff y también lo creo Yo defiendo lo que creo aunque mi vida se pierda Como John Hughes limpiando la pus cargando la cruz Inspirado por la palabra inspirada Llevando good news lo demás es blues Por Jesús siendo luz en las tinieblas sin temor a nada Escrito está es la autoridad no Roma Y como Sabonarola se fregona a Dios que perdona A cada persona en su propio idioma Para el rap pero en rap entonces toma Mi pueblo tiene sed y hambre de justicia Y necesitamos que se escuche claramente la buena noticia Y esto es que por la autoridad Y esto es que por la autoridad se guarda la escada Tan inmerecido regalo divino Queda claro que Jesús es mi camino Y dice Protestante 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 Hombres diminutos sirviendo a un Dios gigante Y dice Protestante 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 Mis ojos en Cristo, en la escritura mi talante Motor de cambio es poner la fe en el autor Mejor el martillo de Lutero que el de Thor Gestor de salvaciones es mi Redentor Ellos a dieta de Cristo y yo tan a dieta de Guams Hoy no hay un papa sino miles No vaciles, exigiles a esos miles Que se arrepientan miles Que repiten si les hace falta aceite a sus cantiles También son peones Ante el reino hay alfiles I have a dream como Luther King Morir en el ring justo en medio de batallas Servir a mi king hasta el fin Volver al jardín sin tomar botín Y sin esperar medallas Aquí la pelea es por conciencia reas Para convertir en teas Cada babilo que humea La historia se repite así que hagamos la tarea Termino con pregunta ¿Dónde están los de pelea? Yo quiero verlo Protestante Soy cristiano Yo quiero verlo Protestante Hombres diminutos sirviendo a un Dios gigante Soy cristiano Yo quiero verlo Mis ojos en Cristo, en la escritura, mi talante Yo quiero verlo 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 Yo quiero verlo